¿Estás preparado para adentrarte en una de las experiencias de supervivencia más brutales que el mundo de los videojuegos tiene para ofrecer? Stalker Gamma no es un juego cualquiera, es una prueba de juego que pondrá a prueba tus habilidades, tu paciencia y tu determinación hasta el límite. Pero no te preocupes, yo estaré aquí para guiarte y evitar que cometas los peores errores que podrían arruinar tu aventura antes de siquiera comenzar. Prepárate para sumergirte en un mundo posapocalíptico donde cada decisión podría ser tu última, donde la muerte se echa en cada rincón y solo los más fuertes sobrevivirán. Puede que lo subestimes, pero la madera es un recurso crucial en Stalker Gamma y su escasez podría ser tu ruina. Formas parte de innumerables recetas de crafteo, desde armas hasta refugios, y te darás cuenta de que nunca tienes suficiente. ¿Quieres construir un refugio acogedor en la zona? ¿Anhelas tener un banco de trabajo y cajas para almacenar tus pertenencias? ¿Sueñas con craftear esa poderosa arma que te hará la ventaja en los combates? Pues prepárate para recolectar madera como todo un leñador. Muchos te dirán que uses el artefacto SCAR para curarte, pero no los escuches. Este objeto es una trampa mortal que podría acabar con tu vida en cuestión de segundos. Un simple fallo y tu salud psíquica se drenará hasta que mueras, sin que puedas hacer nada para evitarlo. ¿Realmente quieres arriesgarte a eso? La muerte se echa en cada rincón de la zona, y este artefacto podría ser tu perdición. Imagina la desesperación de ver cómo tu vida se escapa lentamente mientras escuchas ese siniestro sonido que indica que no hay vuelta atrás. Evítalo a toda costa si quieres sobrevivir. Pero no toda esa oscuridad y desesperación en Stalker Gamma. ¿Sabías que puedes patear a los mutantes más lentos sin gastar una sola bala? Sí, así es. Equipa un artefacto bola y usa la tecla de acción para darles una buena tunda. Imagina la satisfacción de ver cómo esas criaturas repugnantes caen ante tus pies, sin necesidad de gastar tus preciadas municiones. Puede que no cambie tu vida, pero al menos te ahorrarás algunas balas. Cada pequeña ventaja cuenta en este mundo hostil, así que no desprecies esta habilidad. ¿Encuentras PDAs en los cadáveres de otros Stalkers? No las ignores, léelas primero. Podrían contener coordenadas de tesoros ocultos que te ayudarán a sobrevivir e incluso a prosperar en la zona. Imagina descubrir una ubicación secreta llena de recursos invaluables, solo por haber revisado un simple PDA. Y cuando hayas terminado, no olvides equipar tu propio PDA, extraer las baterías y vender la información que contienen. Cada rulo cuenta en la zona, y estos pequeños detalles podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Conviértete en un experto en el manejo de los PDAs y tendrás acceso a riquezas inimaginables que te brindarán una ventaja sobre otros Stalkers. Los textiles y las telas son recursos escasos pero imprescindibles en Stalker Gama. Forman parte de innumerables recetas de crafteo, desde armaduras hasta mejoras de armas, y siempre los vas a necesitar. Pero no te preocupes, hay un truco para obtenerlos, desarmando la goma esviesda y el aceite russac. Podrás conseguir componentes valiosos que te permitirán craftear más textiles. Imagina la satisfacción de poder mejorar tu equipo sin depender de los escasos suministros disponibles. Este pequeño truco te ahorrará mucho tiempo y esfuerzo, y te permitirá mantener un paso por delante de otros Stalkers en la carrera por la supervivencia. La zona está llena de peligros ocultos, y uno de ellos es la maleza anómala que cuelga en algunos lugares. Puede que parezca inofensiva, pero si corres a través de ella te hará daño. Imagina la agonía de sentir como tu cuerpo se quema lentamente mientras la relación te corre por dentro. Camina con cautela y evita estas áreas para siempre que puedas. Un simple descuido podría costarte la vida en este entorno hostil. Mantén tus sentidos alerta y observa detenidamente tu entorno para evitar caer en estas trampas mortales. La zona no perdona los descuidados. En un mundo tan peligroso como la zona, tener un compañero leal podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Hay Stalkers que te acompañan en tus aventuras y te ayudarán a cargar todo el botín que encuentres. Imagina poder explorar más territorios sin tener que preocuparte por el peso de tus pertenencias. Puede encargar incluso artefactos sin necesidad de contenedores, protegiéndote de la radiación. En un mundo tan hostil como la zona, el sigilo puede ser tu mejor aliado. Imagina poder infiltrarte en bases enemigas sin ser detectado, robando sus recursos y saboteando sus operaciones. Pero el sigilo no es solo útil para el combate, también te permitirá explorar áreas peligrosas sin atraer la atención de las temibles mutaciones que habitan allí. Aprende a moverte como una sombra, a controlar tu respiración y a utilizar el terreno a tu favor. En la zona no puedes contar con tener todos los recursos a tu disposición. A veces tendrás que improvisar con lo que tengas a mano. Imagina poder crear una trampa mortal con unas cuantas latas vacías y un poco de cuerda. O fabricar un refugio temporal con algunos trozos de madera y láminas de metal oxidado. La improvisación puede salvarte la vida en situaciones desesperadas, así que cultiva estabilidad. Conviértete en un experto en la reutilización de materiales y siempre tendrás una solución a la mano. Aunque la improvisación es importante, no puedes simplemente lanzarte a la zona sin un plan. La falta de preparación podría ser tu ruina. Imagina adentrarte en un área desconocida sin suficientes suministros médicos, solo para terminar herido y sin forma de curarte. O peor aún, imagina quedar atrapado en medio de una tormenta radiactiva sin un refugio adecuado. La planificación cuidadosa podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Antes de cada misión, asegúrate de tener todo lo necesario y traza una ruta de escape en caso de emergencia. No subestimes el poder de la preparación en un entorno tan hostil como la zona. Las anomalías son una parte fundamental de la zona, y aprender a lidiar con ellas podría salvarte la vida en más de una ocasión. Imagina poder detectar y sortear estas peligrosas concentraciones de energía con la misma facilidad con la que respiras. Visualiza cómo aprovechas tu poder para obtener valiosos artefactos, recursos clave para tu supervivencia. Pero ten cuidado, porque subestimar una anomalía podría ser fatal. Conviértete en un experto en su manejo y tendrás una ventaja invaluable sobre aquellos que las temen. En un mundo tan hostil como la zona, la ayuda mutua puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Imagina formar parte de un grupo de stalkers experimentados uniéndose para enfrentar los peligros juntos. Compartan recursos, conocimientos y se cubren las espaldas mutuamente. Juntos podrán enfrentarse a desafíos que serían insuperables en solitario. Cultiva estas alianzas y tendrás un apoyo invaluable en tus misiones más peligrosas. Aunque la riqueza es tentadora en la zona, debes tener cuidado de no dejarte llevar por la codicia. Imagina encontrar un artefacto valiosísimo solo para ser emboscado por stalkers que también la codician. O peor aún, imagina arriesgar tu vida por un tesoro que resulta ser una trampa mortal. La codicia ciega a los incautos y los lleva a situaciones de las que no hay retorno. Mantén tus prioridades claras y no dejes que la avaricia anuble tu juicio. La supervivencia debe ser tu objetivo principal. En un mundo tan traicionero como la zona, ¿a quién puedes confiar realmente? Imagina ser emboscado por aquellos que llamaste aliados. O peor aún, imagina caer víctima de una trampa mortal tendida por aquellos en quienes depositaste tu confianza. La desconfianza puede ser tu mejor aliada en este entorno hostil. Mantén tus sospechas y no bajes la guardia, ni siquiera ante los rostros más amigables. En un mundo tan hostil como la zona, la tecnología puede ser tu mejor aliada. Imagina poder detectar anomalías y rastrear objetivos con dispositivos de última generación. O incluso hackear los sistemas de seguridad de enemigos para obtener una ventaja táctica. Pero la tecnología no solo es útil en combate, también puede ayudarte a sobrevivir en las condiciones más extremas. Visualiza poder purificar agua contaminada o generar energía a partir de fuentes renovables. Conviértete en un maestro de la tecnología y tendrás una ventaja invaluable sobre aquellos que dependen de métodos anticuados. Aunque la confianza es importante, debes tener cuidado de no caer en la sobreconfianza. Imagina subestimar a un enemigo aparentemente débil solo para terminar emboscado y gravemente herido. O peor aún, imagina creer que tienes todo bajo control, solo para ser sorprendido por una anomalía mortal. La sobreconfianza es la perdición de los incautos en la zona. Mantén tus habilidades afiladas y tus sentidos alerta en todo momento. Nunca des nada por sentado en este entorno traicionero. En un mundo tan cambiante como la zona, la adaptabilidad es clave para la supervivencia. Imagina poder ajustar tus tácticas al enfrentarte a nuevos peligros, aprovechando tus fortalezas y compensando tus debilidades. O visualiza cómo te adaptas rápidamente a los cambios en el entorno, encontrando refugio y recursos donde otros solo ven desolación. Cultiva tu capacidad de adaptación y estarás preparado para enfrentar a cualquier desafío que la zona te presente. En la zona, el conocimiento es poder. Imagina poder identificar plantas comestibles y fuentes de agua potable en el entorno más inhóspito. O visualiza cómo descifras los misterios de antiguas civilizaciones desenterrando tesoros y secretos olvidados. El conocimiento no solo te ayudará a sobrevivir, sino también a prosperar en este mundo posapocalíptico, convirtiéndote en un erudito de la zona. Y tendrás una ventaja invaluable sobre aquellos que se mueven a ciegas. Aunque la paciencia es una virtud, debes tener cuidado de no caer en la desesperación. Imagina quedarte sin suministros críticos solo para arriesgarlo todo en un intento desesperado por conseguirlos. O peor aún, imagina perder la calma en medio de un combate, cometiendo errores fatales. La desesperación es la perdición de los débiles en la zona. Mantén la calma y la mente fría en todo momento. Nunca dejes que el pánico nuble tu juicio o podría costarte la vida. Stalker Gamma es un desafío como en ningún otro. Pero con los consejos adecuados, tú también puedes convertirte en un maestro de la supervivencia. Sigue estas guías y evitarás los peores errores que podrían arruinar tu experiencia. ¿Estás listo para enfrentar la zona y salir victorioso? ¿Estás dispuesto a desafiar tus límites y convertirte en un verdadero stalker? ¿Anhelas la emoción de explorar territorios inexplorados, descubrir tesoros ocultos y enfrentarte a peligros inimaginables? Entonces, no esperes más y adéntrate en este mundo posapocalíptico. La maestría te espera. Pero solo los más valientes, astutos y perseverantes podrán alcanzarla. ¿Serás tú uno de los elegidos? Únete a la comunidad de DadoDice y suscríbete a mi canal si te gustó el video. Aquí en DadoDice mi comunidad es la prioridad. Así que siéntete libre de opinar, comentar y participar como se te dé la gana. Quiero crear la comunidad más sana de videojuegos, llena de jugadores de valor, dispuestos a motivar a los demás. Juntos estamos creando una comunidad única en contra de la toxicidad dentro del mundo de los videojuegos que ha crecido en los últimos años. Es hora de mejorar la comunidad gamer. Somos jugadores de valor y esta es nuestra comunidad. Así que suscríbete si quieres ser parte de este canal y sígueme en mis redes sociales. Estaré dejando los links en la descripción. Y como siempre, yo soy Dado. Que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente video.